La policía ejecutó un operativo frente a instalaciones del Ministerio Público ubicado en la calle Potosí. Un kiosco que ofrecía recibos y productos de oficina tenía en posesión varios documentos, entre estos certificados de nacimiento, defunción, RUAT y otros listos para que cualquier persona pueda adquirirlo y pueda falsificar el documento. De manera flagrante hemos podido aprender a dos personas en posesión de documentos notariales que son de estricto uso, además de estas oficinas. Hemos encontrado carátulas, formularios para reconocimiento de firma y otros papeles más sellados en blanco que sirven, pues facilitan el trabajo de los falsificadores. Dos personas fueron aprendidas, la dueña y quien sería su esposo. La figura penal por la venta de estos documentos cursa por tres delitos. En este caso son tres delitos falsedad, falsedad material, falsedad ideológica y instrumento falsificado. Y ahora el tema de la asociación delictuosa. Sabíamos que hay gente por detrás con poderes falsificados, con documentos que tenía este tipo de colaboración, en frente del Ministerio Público, aquí en plena Potosí, en la Ciudad de La Paz. La jornada pasada, el director de Dirkabi, quien descubrió la venta de un tractocamión secuestrado al narcotráfico y que intentaba ser recuperado con documentos falsos, sostiene que los operativos continuará para desarticular estas redes dedicadas a estos ilícitos.